Co-co-co con el C y la firma Co-co-co con el C y la firma Empezando a los 15 años En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a ti Empezando a los 15 años Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira Pero mira, si te es difícil Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 sí Ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo debes recalmar En mi vida se reflejarán Y así me inspiro a cantar Co-co-co con el C y la firma Y a gozar con la maripa de Uber Moreno Ese verde que en tus ojos hay Y a gozar con la maripa de Uber Moreno Y a gozar con el C y la firma Y a gozar con el C y la firma Y a gozar con el C y la firma Y a gozar con el C y la firma Y a gozar con la tierra azul Te juro nunca los hallaré Co-co-co con el C y la firma Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 ven Ven, ven, te quiero mirar No, 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 no